Comenzamos con el partido. Aquí, como lo mencionábamos antes del encuentro, se realizó un homenaje al desaparecido Antonio Puerta. Arsenal de Inglaterra es la vía Praga de República Checa y estuvo en Bucares de Rumania. Esperan al rival que complete el grupo H. A los 30 del primer tiempo, el penal de Julio César a Dani Alves, Luis Fabiano lo transforma en gol y como consecuencia es el 1 a 0 para el Sevilla. Luego del córner de Dani Alves, el cabezazo y el gol de Keita para el 2 a 0 del equipo español que como consecuencia estaba brindando un buen rendimiento futbolístico, todos dedicándole el gol a Antonio Puerta. A los 44 el cabezazo y el gol era de Luis Fabiano. En el segundo tiempo será Alexander Terjacov el que marque el 4 a 0. A los 36 el descuento para el AEC luego del penal de Dani Alves a Liveópolis. Rivaldo cambia por gol y como consecuencia el AEC descuenta pero no alcanza.